La Z-101 presenta el Gobierno de la Mañana. República Dominicana, buenos días. Gobierno de la Mañana, Z-101. Hoy es lunes 25 de marzo 2019 es el año y son exactamente las 5 en punto de la mañana. Una mañana que refrescó, refrescó un poquito porque bueno, qué maravilla, qué alegría, ¿verdad? En el fin de semana, muy, muy tímidos, pero algunos chubasquitos también lo hizo en el gran Santo Domingo. Santo Domingo este ayer, bueno, fue rociada, así como decimos allá en el campo. Fue rociadita con unas gotitas ahí, pero que cayeron bien. Y eso, bueno, pues mantuvo el cielo más o menos nublado, despejado. Y ese sol terrible, y esa humedad, y ese calor, y ese sol candente del sábado, ayer un poco fue atenuado. Y eso, bueno, pues bajó la ola de calor que hemos tenido en estas últimas semanas. Qué bueno, ojalá que siga lloviendo, es lo que necesitamos porque la sequía sigue apretando y sigue seria. Serán temas, temas del día de hoy. Mientras, quiero darle las gracias a todos y todas por mantenerse ahí en contacto con nosotros en este Gobierno de la Mañana, en esta Z101. A nuestros dominicanos y dominicanas de aquí, del solar alusado, pero a los que tuvieron que dejar el solar e instalarse en otro terruño y que siempre están en contacto con su tierra. Muchas gracias por hacerlo a través de esta Z101, así como a los chicos, chicas que nos dan apoyo aquí en la Z101. Jonathan, Carlos, mi querido, Víctor Camarena, que es quien está en el día de hoy. Nuestro abrazo, soy Ivonne Ferreras. Milagros, buenos días. Buenos días, Ivonne, buenos días a todo el equipo de la Z101 y el Gobierno de la Mañana. Sé que yo entro los lunes, sí, y el viernes no digo yo, pero en el medio es que se me baja, Ivonne. En el interín. En el interín, eso es como de miércoles a jueves, que ya el martes se va poniendo pesado y el miércoles no se diga. Pero hoy, hoy hay ánimo por un tubo y siete llaves. Buenos días, Víctor, Carlos, buenos días a todo el equipo, a Josefina Capellán, Jesús Nova, Rafael Linares, y a todos ustedes que están del otro lado y que son el otro 50%, sí, señor, de este espacio Gobierno de la Mañana. Ustedes que nos apoyan con levantarse temprano, con escucharnos, con llamarnos, con interactuar con nosotros a través de las líneas telefónicas y por cualquier vía de las redes sociales. Hoy es lunes, lunes 25 de marzo del año 2019. Desde aquí siempre será un honor y un privilegio y el abrazo cálido a nuestra comunidad en cualquier parte del mundo, nuestro pedacito de patria diseminado por ahí. Gracias por estar ahí. Bueno, pues inmediato vamos a ofrecerles las informaciones y hoy, ay, qué pena, en el Hospital Robert Rick Cabral, 16 pacientes con dengue, vuelve el dengue, vuelve a la carga y ahí está, un titular que veía temprano. Y la verdad yo digo, Dios mío, pero es que hasta qué punto, en qué están nuestras autoridades. Casos de dengue aumentan, sí, así dice el Caribe, aumentan. Y entonces ahora están pidiendo una campaña preventiva, lo mismito que la sequía, como que si no supiéramos que también para esta fecha, en los casos de esas enfermedades que son muy constantes aquí en estos países, aumentan. Bueno, pues hasta febrero se habían notificado 624 casos sospechosos en el 2018, en el mismo periodo, solo 154 aumentó, pero aumentó porque no hubo una campaña de prevención. Y ahora, a estas alturas, cuando nos reportan que en el Hospital Robert Rick, que seguro son niños, pequeñitos, infantes, en algunos casos, están afectados de dengue, nos hablan y nos sirven, como lo hace el periódico El Caribe, este titular que habla de los casos que aumentan y de la solicitud de una campaña preventiva, de qué caray es que están y para qué los funcionarios. Esa es la pregunta frente a esta nota que servimos hoy y que tenemos otras que nos pasan en el año. Así es, también escuché que este año va a tener muchos más casos que los anteriores, según las estadísticas. Mira, las rígidas posturas de las partes aprueba hoy en la reunión del Comité de Salarios. Esa es la principal del Diario Libre que dice que el salario se ha duplicado, pero no alcanza para la canasta familiar empresarios y sindicalistas deberán ceder y, si quieren, si quieren realmente el acuerdo. Sequía se agudiza en el Cibao, en los pueblos del Cibao, dice el periódico El Caribe, también se plantea construir nuevas presas. Monción tiene agua para tres meses, protestas en las poblaciones, sobre todo protestas, como vimos en Santo Domingo Este, por la represión de las autoridades, ahí son tropas mixtas, de la Armada, de la policía, con una agilidad increíble para los lavacarros. Ojalá y, como dijimos en días anteriores, sean de esta forma, con esa misma rigidez, para los que extraen materiales de las granseras. Y ayer, justamente, esos lavacarros estaban protestando y fueron otra vez reprimidos. Estaban protestando porque ellos dicen que el agua que ellos utilizan ellos las compran y es verdad. Entonces, bueno, no les permiten trabajar, dicen ellos, y ¿sabes cuál fue la respuesta de la Armada? Que no está para este tipo de cosas. Fue simplemente la represión a los que estaban protestando. Es el tema de la sequía y eso es noticia. Todo esto no es que ellos abran una llave pública, ni ponen una manguera, ni van a lavar los cargos. Camiones cisternas. Si bien es cierto que no está bien, quizás, el oficio en las calles, pero muchas veces esa gente no encuentra alternativa. Y para vender drogas en una esquina y para robar y atracar, es preferible que se trabaje. Pero por un oficio en la calle, tú no te van a tirar la Armada armado. La Armada, Armada de Armas Largas, vaya, ¿no? ¿Cómo han hecho, cómo ha ocurrido a perseguir a estos trabajadores? Un chiquicho. Entonces, no. Aura Toribio, que es la titular de la Dirección General de Pasaportes, dice que tendremos el pasaporte más seguro del mundo, el electrónico. Bueno, esa la trae hoy el Diario Libre y prisión de tres meses para la doméstica por muerte. La muerte de estas muchachas la semana pasada, Ivonne, qué pena. Dice que fue su doméstica que la mató. Vamos a leer la crónica más adelante, vamos a leerla porque la policía persigue a Germán Cabrera, así se llama, el esposo de la doméstica y cómplice en la muerte de Cristina García el pasado viernes. Fue todo un espectáculo, fue todo un montaje, así es que yo creo que vale la pena, ¿verdad? Leer la crónica para que ustedes tengan idea de cómo pasó y sobre todo, en este caso sí, como prevención para que ustedes se cuiden de ese tipo de acciones. Ahora, necesariamente a la pausa, pero venimos de una vez con más. Bueno, de regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana Z101, cuando nos son las 5, 10 minutos los buenos días a Josefina, que se integra ahora a esta mesa y contarles que yo no sé, este país de la maravilla, que es la información principal del periódico El Listín, te habla de cómo se acercan los plazos fatales para definir si va la reelección. Eso es noticia, pero planteada así, tú dirás, bueno, pero es que legítimamente correspondería que fuera la reelección. Es que de repente te condicionan y te obvian el hecho de que hay un impedimento en nuestra Constitución y que para que tenga posibilidades esa reelección que parece que no sabemos qué negociaría, Daniel Medina, por allá con Donald Trump, cuál fue el canje entre, perdón, entre, ¿cómo lo digo bonito? Me iba, iba a tener un desliz, iba a mencionar la palabra todo. Entre expresidentes, ¿verdad? Ah, bueno, pues así suena bien, perfectamente. Bueno, ahí entonces no sabemos qué, pero me parece que vino con mucho vigor el tema de la repostulación, que va a implicar que en este país dos veces se modifique la Constitución para favorecer las pretensiones de un candidato, de un presidente, en este caso, Danilo Medina. Y el periódico, Listín Diario, hoy la información te la sirve así, se acercan los plazos fatales para definir si va la reelección. Y yo creo que ese es tema para una buena discusión, bueno, mucho más amplia más adelante, pero ahora también según el guión y el librito donde hay que comentar. Josefina, buenos días. Buenos días a todos nuestros compañeros de trabajo, pero sobre todo a quienes conectan con nosotros tempranito en la mañana. Hoy el periódico El Nuevo Diario trae, dictan prisión a confesa asesina de Cristina García, buscan marido. Ayer se revelaba las fotos de esta pareja que indiscutiblemente, pues, por videos y demás, además de que ella ya es confesa, pues revelaba las formas en las que había acabado con la cuñada, por cierto, de quien estuvo involucrado en el tema de un sinnúmero de cosas, sobre todo lavado, de Luis Álvarez Renta. Así anda la República Dominicana en el día de hoy. Y por tratarse de quién es el vínculo que tiene, en este caso del señor Álvarez Renta, y porque las informaciones no fluyeron todo lo rápido en el momento, entonces se empezaron las especulaciones, por supuesto, y empezó la... Y acuérdate, además, que es una ciudadana española. Sí, claro. Ya cuando se trata de un extranjero, aquí se divulga mucho más rápido que se fuera un local. Pero no solo eso, sino que como era una persona vinculada a Álvarez Renta, que estuvo preso, y sabemos todo por qué, y que aquellos escándalos, Baninter y demás, ¿ustedes recuerdan, oyentes? Bueno, pues sí, de eso se trata. Es el caso Álvarez Renta, vinculado entonces al PRD y Politón Mejía, y cuántas cosas donde se hablaba, y matices políticos, y si no, y si crisis bancaria. Entonces, por ser esos vínculos, se empezó inmediatamente a especularse milagros respecto de este caso. Así es. Y que, bueno, bueno, parece que parecería, no sé, es la versión de la policía ahora, es lo que ellos dicen, y que van a presentar, o han presentado ya todo muy documentado, fue un caso de delincuencia de esas que nosotros consumimos aquí, todas las veces. Que es que, de hecho, sea de paso, y tú hablabas ahorita de comentar, incluso hasta por la seguridad de la gente, señores, hay que ser prudente con el servicio, aun cuando usted entienda que es una persona honesta la que trabaja en su casa, porque yo no creo que nadie emplee a alguien creyendo que es un delincuente, ni que te va a robar, ni que te va a matar. Ahora bien, dependiendo de cómo tú manipules las cosas, las informaciones, y cosas que tienen que ver hasta con tu seguridad, con lo que tú tienes, con lo que tú manejas, con que en la casa haya dinero, o que haya prendas importantes o de valor, no necesariamente es la persona que está ahí, pero esa persona puede comentar hacia afuera, y desde afuera puede venir una reacción, y entonces combinar uno y otro, y ahí terminan en suceso, y no es la primera vez que vemos desenlaces tan fatales como este. Es un muchacho joven, muy joven, por cierto, y ahora mismo dos, por lo menos por lo pronto dos personas acusadas de asesinato, se dice que puede estar involucrado o terceros, pero ahí hubo como saña, porque se vio una cantidad de puñaladas o destocadas, que no es lo común para un crimen normal, o sea, ¿por qué treinta y pico de puñaladas? Bueno, creo que no fueron treinta y pico, la primera versión. En principio se manejó esa versión. Pero un asunto es, mira, las personas que trabajan, que te asisten, que ayudan, que trabajan en tu, que ese es su espacio de trabajo, cierto que hay riesgos, pero los riesgos hay en todas partes, o sea, no, hay que tener cuidado, es con todo absolutamente en una empresa, pero si tú tienes que tener cuidado, hasta en las filas de la policía, que son los que se supone que están ahí para reprimir. El animal, el animal se levanta las tentaciones. Oye, para reprimir, si cuando tú ves que en la policía y en la guardia, aquí en la mayoría de los casos de criminalidad y de delincuencia están involucrados, los que se supone que están para, bueno, para preservar, imagínese usted lo que ocurre con personas, y a veces dicho así, bueno, con el servicio, milagros, hay que tener cuidado, es la verdad. Pero vamos a estar claros, hay muchas personas, muchas, yo creo que la mayoría son muy honestas, muy honestas. Y discutiblemente que si hay que despertarle el demonio a alguien, tú nada más tienes que mostrarle algo de lo que le hace falta, porque qué más que la clase política que llega muy humilde a los estamentos políticos, a las instituciones, a esa gran empresa que es el país, llegan como héroes, llegan descalzos, y de repente, cuando pasan los años, tú te das cuenta que el ser humano se envilece. Pero ahí llegamos nosotros, porque esa es una ratería legitimizada, y esa ratería, porque son ratos, troanes, cacos, ladrones, bandidos, delincuentes, esos les cambian entonces el título por honorables, depende de cuánto se roben, porque cómo tú vas a comparar una doméstica, y no estamos diciendo que eso está bien de ninguna manera, no, jamás, cualquier robo, aunque sea, aunque sea, aún sea, como dice mi madre, de un alfiler, es un robo, pero en esos casos, bueno, como acumulan mucho, y nos lo roban a nosotros, a todos, no, no es la economía de un solo, entonces al final, ¿sabes qué? Nosotros mismos terminamos llamándoles honorables, es la desgracia de la delincuencia y de la criminalidad que nos arropa. Hay más informaciones, pero debemos cruzar aquí, de un prontito, con Víctor Camarena, venimos de una vez. Bueno, de regreso con todos ustedes, aquí en este gobierno de la mañana, ahora alcanzamos las 5, 20 minutos, ayer Santo Domingo Este estuvo, bueno, el país político, la provincia, el municipio, ayer ahí en el club calero, en el emblemático club calero, club cultural y deportivo, que hay que darle su aplauso al calero, yo creo que ha hecho su trabajo con tantos jóvenes, por generaciones, ahí formándolos para el deporte, pues ayer fue escenario para un acto político, en el que Manuel Jiménez, que le aspira a la sindicatura, nueva vez del municipio, pasó, y que por tres periodos consecutivos fue diputado, fue militante del Partido de la Liberación Dominicana, pasó entonces al Partido Revolucionario Moderno. Ya lo había hecho antes, Dio Astacio, también aspirante a la, a la, a la, a la alcaldía de Santo Domingo Este. Y bueno, ayer tuvo todo un discurso de unidad, por cierto, estuve ahí haciendo maestría de ceremonia junto a Miguel Ortega, no es mi fuerte, ¿verdad? No es lo que más prefiero, pero estuve, pero hay que hacerlo, porque hay que trabajar, siempre hay que trabajar. Pero el punto, el punto es este, yo me pregunto, si ambos están con un discurso de unidad, si lo que se está procurando y lo que se estila, y no solamente a nivel de nuestro país, ni de la región, a nivel global se habla de la necesidad de los frentes opositores, la unidad para hacer los cambios y las transformaciones necesarias. En este caso, volviendo a lo local y desde lo nacional, yéndonos al municipio de Santo Domingo Este o al Partido Revolucionario Moderno, que es la oposición, ¿tú crees que funcionaría ese discurso de unidad cuando tú ves que dentro de las tendencias del Partido Revolucionario Moderno, cada cual de su lado y sin que haya esa integración, ¿verdad? Trae a sus filas y exhibe su propio candidato a ocuparla a la sindicatura en el municipio más grande del país. O sea, ese discurso, como que cuando tú bajas y ves la práctica y ves lo que está ocurriendo, a mí me encantaría, como que me hubiese gustado, que ok, vienen los dos al partido. ¿Cómo así? Espérate. Bueno, ¿cómo te lo estoy explicando? Ayer era la presentación de... Dío Astacio estuvo ya también ingresando al PRM y ahí con bombos y platillos los recibió la tendencia de Hipólito Mejía. Ayer lo hizo la de Luis Sabinader a Manuel Jiménez, ¿entiendes? Y recibió a un opositor en la campaña, fueron opositores Dío y Manuel. Pero también Dío viene del PQDC, ¿no? Vienen también, ok, pero al final ni siquiera de dónde viene lo importante, sino, Josefina, ese discurso de unidad, que qué bueno, que es muy alentador, porque yo creo que ese es el paso, el paso que hay que dar, no solamente en ese caso, pero cuando tú ves y tú dices, pero ven acá, entonces cuando tú observas y tú dices, pero ¿dónde está esa presencia contundente, por ejemplo, del hipolitismo, de esa tendencia o lo propio en cuando recibieron a Dío? Y entonces es muy decepcionante porque nosotros tenemos una situación bastante terrible, deplorable, deprimente en Santo Domingo Este con las autoridades municipales y lo que queremos es ese cambio necesario de gente que quiera trabajar por el municipio, pero no me resulta tan alentador cuando ves que igual sigue predominando, ¿no? Esa pulguita de la división a pesar de los discursos. A ver si entienden cuál es mi punto. Que tú has oído que el divide y vencerás, pero aquí están divididos ellos solos, ni siquiera tienen que dividirlo la oposición. Pero creo que es muy temprano para hablar de divisiones porque aquí hay una cuota importante que se puede dividir entre los precandidatos, porque son precandidatos todavía. Una cuota que le corresponde a cada uno que a lo mejor se la dividan o a lo mejor se dividan otras posiciones, porque acuérdate que no solamente está la alcaldía, están los regidores, están el Congreso, la Senaduría, los diputados, y creo que es importante que la oposición haga frente cuando nosotros obligatoriamente estamos requiriendo un cambio. Entonces, mi esperanza es precisamente que frente a esos requerimientos y frente a sus discursos de unidad, es en ese tramo que nos queda de aquí a allá, señor, que ellos puedan tener esas posiciones unimitadas y conciliar y entender que el municipio necesita un cambio y que es verdad, que el cañero nadie lo quiere, que el PLD y sus candidatos no han dado pie con bola. En este caso tampoco lo hizo antes el PRD, cuando fue Domingo Batista en principio, tampoco. Pero ahí tú puedes decir, bueno, fue el primero, estaba todo en ese proceso, administrativamente no se manejaron bien, qué sé yo, tú puedes decir muchas cosas porque fue la primera gestión, ok, óyeme, pero en este caso ya esto es como una especie de desgracia para el municipio en lo que se ha constituido el cañero, y desde esa preocupación es que uno quisiera, verdad, como que pudieran, dos personas que tú sientes que sí, porque yo creo que Dío puede ser y que también puede ser Manuel. Son gente cargadora, de acuerdo, son gente cargadora. Claro, exactamente, que no esa pulga de esa división y esos intereses políticos partidarios. Que no son meramente políticos. Uno es pastor y el otro es... Artista. Artista, pero un artista que ha sido comunitario de un entremasa. No, 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 porque ahí viene, claro, es dirigente popular. Socialmente hablando, es una persona que conoce la idiosincrasia de lo que tendría que ser una alcaldía. Pero yo creo que una unión entre Dío Astacio y Manuel Jiménez indiscutiblemente haría... No había forma de que le gane. ...vencedor. Exacto. Vencedor a, no diría partidos políticos, sino al municipio y a la gente. Así es. Y a propósito del cañero, déjame decir... No, no, lo del cañero... No hable de cañero, diáblame del desastre. Es que veo aquí que el nuevo malecón será inaugurado. Está el malecón de aquí, de Santo Domingo. Mira, nosotros... Entonces, espérate que parece que es el distrito. Porque nadie sabe, nadie sabe que lo que es el... Déjame decirte que fue lo que hizo el cañero. Parece que para emular estas acciones del municipio de Quítica arrancó todos los bancos de la Avenida España. Ese buen loco. Y ahora la gente no encuentra dónde sentarse. Oye, me sé lo que es un... Oye, eso es lo que es un buen loco. Un buen loco arrogante, ignorante, porque nadie sabe qué es lo que está haciendo en la Avenida. Espérate, espérate, Tani, volvamos a la pausa. Venimos ahora, porque ese señor necesita un capítulo aparte. Mami, dame chance a que te explique. No, mami. Llévatelo. Aquí estamos de regreso con todos ustedes. Este es el gobierno de la mañana, es la Z101. Y bueno, señores, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia que dispuso devolver los bienes al hombre que cumplió condena por narco en Estados Unidos. Luego de cumplir esta condena, regresar al país, hablamos de Luis Eduardo Rodríguez Cordero, el príncipe, ¿sabes de quién hablamos? Después que este cumplió una condena de 14 años en Estados Unidos por acciones vinculadas al narcotráfico internacional, la confiscación de sus bienes se hizo en el 2015 en el marco de la cooperación internacional durante una investigación penal de las autoridades del Distrito Sur de Nueva York contra Quirino Ernesto, Paulino Castillo y otros. Hay que tener cuidado con ese tema de las sentencias, sobre todo los tribunales, porque regularmente cuando ellos son enviados en extradición a Estados Unidos, hacen un preacuerdo. Y dentro del preacuerdo se establece, entre un país y otro, es decir, es de los acuerdos a los que ellos arriban que los bienes deben ser devueltos. Habrá que buscarle la base y el asentamiento legal, que a lo mejor lo tiene el Tribunal Constitucional en este caso, pero el trasfondo tiene también un derecho internacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con el que no se le devuelva, pero la ley está establecida y los acuerdos internacionales hay que respetarlos. Tendremos que ver dónde están las bases sentadas para esa decisión del Tribunal Constitucional. De todas maneras, bueno, claro, eso es lo que tiene que ver a lo estrictamente legal. Sin embargo, hay dentro de todos esos acuerdos y nosotros hemos tenido algunas experiencias vinculadas al narcotráfico, el mismo Quirino quizá, no sé qué habrá pasado con Figueroa Agosto, pero con Toño Leña también. Ellos hacen la labor de que de informantes. Y entonces eso, ¿qué pasa? Reduce sus penas. Esas colaboraciones de las que se habla, que van a mano entonces de las autoridades estadounidenses, que al final del día tú dices, bueno, pero con las informaciones que ellos sirven, podría entonces eso valer para que las autoridades actuales puedan tener esos elementos y saber cómo actuar con estos negocios del bajo mundo, que no lo hacen. Entonces, son delincuentes peores, que lo que hacen es que toman esas informaciones para chantajear, para extorsionar, eso es lo que hacen. Lo hacen los Estados Unidos, lo hacen las autoridades locales de aquí, de allá y de acuña. Aunque hay que decir que han logrado romper grandes cárteles, pero habrá que ver con qué interés y con qué intención. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo, con Figueroa Agosto? Porque no nos digan, y hay que insistir en eso, que los involucramientos que había respecto de este caso fueron los que aquí se dijeron, con todo un alaraca y un telón de fondo, ¿verdad? Terrible, que tenía más morbosidad que otra cosa. Sin embargo, Figueroa Agosto, bueno, estuvo en manos de las... Está, se supone, tú al final no sabes. ¿Y qué pasó con esas informaciones que obtuvieron ellos? ¿Cuáles fueron esas informaciones? ¿Qué hicieron las autoridades locales con lo que se supone que le pasó las autoridades norteamericanas en este caso? Sobre todo porque tú esperas que de allá para acá venga una reacción. Y no... Cayó mucha gente. No pasa... Cayó gente a nivel de República Dominicana. ¿Cuál gente? Cayeron realmente... De que quiten una visa, una cosa... No es tanto quitar visa. Eso es lo más que hemos visto. Acuérdate que él era solamente un móvil de movimientos de cárteles de diferentes regiones. Y son informaciones que a veces por la misma... Por el mismo origen que tienen dentro de los países. No lo revelan porque conlleva otros cárteles y dañaría toda una investigación. A la investigación más profunda quizás para ir a algo más grande. Pero tampoco se descarta lo que se dice de que son informaciones que son utilizadas para chantaje. Bueno, ese es un punto. El otro pudiera ser también ese punto que expresas y Josefina tiene mucha lógica de que muchas veces para no ir a un... No dañar una investigación que podría ir a algo mucho mayor, a algo mucho más grande. Sin embargo, lo que pasa es que aquí estamos como ávidos, ávidos, necesitados de que se vean grandes golpes. ¿Por qué? Porque si la República Dominicana es un puente para el narcotráfico... No, los grandes golpes los dan aquí... Los grandes golpes los dan los narcotraficantes y los hacen con la plataforma que tienen ellos aquí en el país, de gente vinculada al... Señores, los únicos golpes que ustedes van a ver aquí son los de barriga de las chapeadoras. Ustedes no van a ver otro golpe que no sea ese. Porque si de verdad aquí se empezara a crear una lucha real contra el narcotráfico, muchos políticos estuvieran presos. Bueno... Políticos y militares, ya militares activos y en retiro. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestras instituciones que están llamadas a perseguir el narcotráfico? ¿Qué hacemos entonces con la Dirección Nacional de Control de... Se manejan. ¿Qué hacemos con el Ministerio de Defensa? ¿Qué hacemos con la policía? ¿Qué hacemos con los organismos de seguridad? ¿Qué hacemos? ¿Los disolvemos o los apresamos o qué? ¿Los aceptamos como buenos y válidos que son un disparate que no sirven para absolutamente nada? ¿Por qué tendríamos que admitir entonces eso? Y ya eso sería muy grave. ¿Quiénes manejan? ¿Por qué este país entonces en qué se nos convertiría? ¿Quién maneja la seguridad, la justicia y el Estado? Aceptar como buenos y válidos que aquí jamás... Porque, óyeme, sabemos cómo se maneja, pero aceptar como buenos y válidos que un golpe nunca, que no va a ocurrir, no tenemos que apostar a eso, porque lo otro es a disolver a todos. Entonces, ¿qué? Una partida de vagos que nosotros estamos manteniendo. ¿Para qué? ¿Para que sean cómplices de qué? De la delincuencia y del narcotráfico. Lo que pasa es que nosotros votamos por los políticos. Nosotros votamos por los políticos que edifican esas grandes mafias. Nosotros votamos por los políticos que son los responsables de que hoy en día la República Dominicana no solamente sirva como puente para el narcotráfico, sino que la República Dominicana también está sirviendo de almacenaje para desde aquí empezar con diferentes modalidades a traficar a nivel internacional, tanto Europa como Estados Unidos. Nosotros somos los responsables de que en embarcaciones, lanchas rápidas, se estén metiendo a personas que van en la justicia, se estén sacando del país, se estén metiendo droga por las diferentes costas dominicanas. Exacto, no, coincidimos exactamente tú y yo. Y cuando decimos nosotros somos responsables, estamos hablando de nuestras instituciones, las que nombramos y a las que le pagamos para eso. Y ahí entran perfectamente nuestras autoridades, bueno, militares y demás, porque son los responsables de todo eso. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, hermana, buenos días. Buenos días, Mirá, sí. Buenos días a las rubias del programa. Buenos días. Aquí habemos un par de rubias. No, 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 aquí la que está rubia es usted. Pues al final se descuento. Saludos al diputado Linares. Quiero, quiero... Saludos a Linares. Espérate, a Linares. Yo no entendí. Sí, Linares se integra ahora también. Linares, hola. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Ya, no voy a hablar más, porque va para audiencia. Bueno, pues habla ahorita, porque ahora nos vamos. Va para audiencia. No, no va a audiencia, tiene colbata azul. No, tengo colbata azul. Nos fuimos a la pausa. Bueno, aquí estamos de regreso con todos ustedes. Este es el gobierno de la mañana, es la Z101. Jesús, al momento de irnos a la pausa, ibas a decir, ibas a contar algo. Buenos días de nuevo. Buenos días, hermana. Bueno, era con relación a los famosos acuerdos que se hacen con los narcotraficantes y lo que lamentablemente estos países apañan. Porque nunca voy a ver bien el que una persona sea sentenciado por narcotráfico y que al final de cumplir 8 o 10 años, por acuerdos que haga en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otra nación, regrese a su país de origen y le devuelvan los bienes que él produjo o ella produjo fruto del narcotráfico. A mí me parece una aberración de la ley. Es tan sencillo como eso. Y siempre, y lo hemos dicho y lo repetiremos una y otra vez, porque así nos lo confirmó una persona que maneja el tema del narcotráfico internacional desde Norteamérica, no es posible que a ninguno de estos países entren 10 kilos de droga si no hay complicidad de autoridades. Bueno, esa es la verdad. Mi querido Linares, tú le estás dando seguimiento en estos días, de hecho le hemos estado dando seguimiento para cumplir un poco con esa cuota y esos minutos en la que hacemos una miradita a las informaciones internacionales, sobre todo en América Latina, al caso de Ecuador. Al caso de Ecuador y todo el tema de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de las barbaridades del presidente Lenín Moreno que se sellan precisamente con esos acuerdos y que obliga a que nosotros echemos una miradita a lo que fueron esos últimos 10 años, o los 10 años, no los últimos, de permanencia en el poder de Rafael Correa, que por cierto su profesión es economista, ahí en la presidencia, que estuvo muy caracterizado por un cambio, un cambio radical y un crecimiento económico continuo, pero también un crecimiento social que dista mucho de lo que es ahora lo que ha hecho Lenín Moreno y que se puede observar con un indicador bastante interesante de lo que fueron esas inversiones ahí. Y a pesar de que hubo muchas dificultades durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa, se presentaron por la caída de los precios del petróleo, por ejemplo, en Ecuador en esa etapa, a pesar de todo eso, no aplicó políticas que fueran desfavorables y que pudieran afectar toda la programación de sus actividades y especialmente los más necesitados. Hay que reconocer, por mucho que se adverse al presidente Rafael Correa, que igual que Luis Ignacio Lula da Silva, muchos brasileros, muchos ecuatorianos salieron de la pobreza. Y con ese preámbulo, nada más que quiero pasar esta plataforma para dos o tres minutos que nos quedan y echa esa miradita, para hablar de los cambios que se han producido en el Ecuador, contrastar la diferencia entre un gobierno y otro, porque cada uno, claro, marca las reglas de juego en la cancha, en esa cancha de la que podemos decir surgen o simplemente se demuestran sus tendencias. Y sean heterodoxas o ortodoxas, no importa, al final del camino, las mismas que con el tiempo ellos irían entonces determinando hacia qué lado se inclina la balanza, si en favor de los grupos sociales o de los grandes grupos empresariales o de sus propios intereses, que creo que es la diferencia donde se ha marcado respecto de Rafael Correa y del expresidente Lenín, no, el expresidente Rafael Correa y del actual traidor, digo, del actual presidente Lenín Moreno. Bueno, es que a los traidores no le espera otra cosa. En el caso, guardando distancia, sí, pero quedándonos en Ecuador. Recuerda usted que en la campaña política, Ivón, el señor Lenín Moreno, tanto que criticaba esa deuda interna y externa que tenía Ecuador con los países, los países suramericanos que en un momento determinado hacían acuerdos bilaterales. Tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, su cercanía con Venezuela. Este señor llegó al poder y llegó al poder e inmediatamente criticó y desechó todas las políticas económicas que hizo su antecesor Correa. Sin embargo, llegó de la mano, no, llegó de la mano, pero inmediatamente llega, él lo suelta en banda, como se dice. Así es, la mano es aquí, que la gente ayuda a otros a subir y después le vuelve la mano. No una mano, las dos manos. Pero de ahí a perseguirlo políticamente. De ahí a perseguirlo políticamente, como ocurrió, de hecho, Correa puede decir que está exiliado en Bélgica por algo elemental. Su hombre de confianza, Lenín Moreno, lo persigue aún y lo tiene sometido a los tribunales. Pero, oh, cosa de la vida, ya hoy hay movimientos internos en el Ecuador que también someten al presidente actual por corrupción. Y esta firma con el Fondo Monetario Internacional en Ecuador, no es más, señores, que lo que pasa diariamente en Ecuador, las deficiencias económicas por las que atraviesa ese gobierno. Y todo esto va hoy en día en detrimento, no de esos 10 años en comparación, sino del propio pueblo ecuatoriano que hoy comienza a medir ya la escasez, por ejemplo, de artículos de primera necesidad. Estamos hablando de un país que hay escasez de bananos, de productos agrícolas como tal. Estuve leyendo recientemente y la gente se pregunta, pero ¿por qué? Si tú me vendías a mí, que aquel era malo y tú eras el bueno, ¿por qué las cosas cambian? Te puedo decir por qué, porque aquí vamos de nuevo con un gobierno de tendencia neoliberal que volvió lamentablemente a los créditos con el Fondo Monetario Internacional. Vámonos a la pausa. Así es. Con las 5.48 minutos, este es el gobierno de la mañana, Z101 es momento de los oyentes y lo saben, lo saben y están ahí ya las líneas listas, así es que de inmediato iniciamos esta comunicación. Buenos días. Buenos días, Iná, Ivón, Innova y todo. La la semana de Montecriti, celebramos el 124 aniversario de la FIBA del Maniciesto de Montecriti. Muchas gracias, buenos días, Ingriditama. Gracias a ti por estar con nosotros, buenos días. Gracias, buenos días, Ivón. Buenos días, equipo. País, su bueno no le habla de bonao. Adelante. Ivón, tú sabes que hemos dicho que aquí pagamos la luz 24 horas. O sea, 24-7, desde Bonao hasta Miranda. Y están abusadores esta gente que dan apagones de 12 y 15 horas diario. Sí. Eso da pena. Así es. Este país se está atracando por toda parte. Aquí no va a quedar nada en este país con este gobierno. Abusadores. Hacen buenos días. Gracias, buenos días para ti, mi querido. Qué barbaridad. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Yo estoy llamando para hacer un llamado a EDT. Aquí se están dando una tanda de apagones en la dieta, Areas, Timbeque, Barrio Norte, Sector, Nueva y Tabela Segunda. Entonces, queremos que EDT mejore lo que es la condición de la luz, porque si no, se van a generar diversas protestas. Estamos hartos de que estén dándole tanda de apagones a la comunidad sin ninguna necesidad. Pasen buenos días. Buenos días para usted. Buenos días. Esta llamada es Internacional. Sí, buenos días, Ivón. Buenos días, Samuel. ¿Cómo estás? Estamos bien. Ivón. Dígale. Pero, ¿cómo es posible? Aquí está lo que yo siempre digo de la sobrevaluación de las obras en República Dominicana. Y en todos los lados caen políticos pesos por ese específico caso de la corrupción. Porque como 12 es empleado del metro de España que estaba asesorando para la creación del metro en República Dominicana. Crea la compañía, la OPRES, y con 600 millones de pesos para asesorar a la construcción del metro. Y a cómo es que ellos cobran el minuto de palabras que ellos utilizan en su boca. Y hablando del narcotráfico, ese es un tema de pasillo. Entre las instituciones dominicanas, ellos saben quién la deja entrar, quién la deja salir. Porque se decía que Miguel Vargas andaba en una chispeta. Déjalo ahí, ¿eh? No te metas más para allá, señor. Vamos a dejarlo ahí, mi querido. Buenos días. Buenos días, Ivón. Buenos días, Milagro. Buenos días, Linares. Es un ojo cuando llegue. Buenos días. Camorio Alde, de San Juan de la Maguana. Adelante. Hace un rato que llegué, varón. Dios le bendiga. Buenos días, adelante. Eh, Ivón. Diga. Permíteme saludar en la mañana de hoy al ingeniero Amos Fernández. Tres candidatos a diputados en San Juan de la Maguana. Me dicen que va a ser más votado. Felicidades, señor Amos. Bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, mi querida Ivón, mis queridos comunicadores que levantan temprano a llevar la verdad con objetividad al país y al mundo. Teneida Guzmán, Santo Domingo Norte. En los Estados Unidos nos fue un gusto ver nuestro presidente, nuestro país. Me sentí orgullosa cuando Donald Trump entrevistó a nuestros... ¿Quién? Donald Trump. ¿Entrevistó a Danilo? Sí, me sentí orgullosa porque Danilo Medina es un hombre con ética general y felicitándolo a todos esos senadores que no quieren un retroceso y le están pidiendo a Danilo que se revija. Muchas gracias. Es que a mí me dicen, ¿por qué yo me río? ¿Pero qué tú quieres que yo haga? Buenos días. Lo que usted me pide a mí es que me ríe. No, porque... Ay, Dios mío, qué... ¿Usted sabe? Yo tengo mis situaciones con el soplapote. No, no, no. Milagro, milagro. Buenos días, papo. Es que hace diferencias, tú sabes. Y estaba todo. Porque hay soplapotes conscientes... ¿Qué fue, milagro? No, 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 no. Papo, está ahí. Papo, dame un segundo, mi querido. Sí, está bien. Hay soplapotes que son conscientes, pero hay otros que simplemente son un poco ignorantes. ¿Un poco? Claro. Ay, súbale a... No lo metas todo en el mismo... Le faltó el que se hace ignorante también. Sí, pero hay gente que se hace. Exacto. Así es. A buena gente que se hace. Vámonos con esta. Buenos días. Ay, papo. Papo, Júñez, márcame de nuevo. Te volé. Te llevé. Buenos días. Buenos días, Ivón. Perdónale, que Zeneida la dejó loca. Buenos días. No pida perdón por mí, milagro, que yo me defiendo sola. Ya te dije. Zeneida la dejó loca. Milagro, gracias. Buenos días. ¿Me permite coger la llamada, por favor? Gracias. Buenos días. Sí, buenos días, Ivón. Buenos días. Antonio Romero, Luis Sánchez Ruperón. Buenos días. Ivón, estaba allá en el Club Calero, estuve ayer en el Club Calero de Villa Duarte. Realmente fue magistral la maestra de ceremonia que existe ahí en ese acto. Y quiero mandar un mensaje de unidad, realmente, como dijo Manuel Jiménez, al Partido Revolucionario Moderno, tanto el presidente de Hipólito de Mejía como Lío Binader, para que realmente sea unidad real, para poder sacar a esta gente del poder en el 20. Sin nada de unidad no hay nada que buscar. Así que, éxito a Manuel y al PRM por eso también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Epa. Le habla Ricardo de Sector Guerrero. Dígale, adelante. Yo quería hacer un comentario con relación a que aquí, todo lo que se da aquí, toda la corrupción y toda la droga es el PLD. Entonces, los gobiernos anteriores, porque, óigame, ahora están hablando que el PRM es lo mejor. Entonces, ahí está lo viejo, ahí está Milagro y está Hipólito Mejía, que lo cuestionaron cuando, cuando Quirino, que construyó una pista de aterrizaje en Elía Piña, y le preguntó a un periodista que para qué era esa pista de aterrizaje, y él le dijo que era para traer drogas. Entonces, aquí nada más nos espera de ver, aquí lo pasado, aquí tiene que, aquí se van a sacar los papelitos estos días también, estamos en campaña. Ajá, ok, bueno. Ah, pero nada más en campaña. Bueno, sí, el gobierno de la mañana. Un momentito, un momentito, mi amor, un momento, un momento, cariño. Una pila de qué. No, no, pero además, él dice, estamos en campaña, o sea, que aquí nada más se observan las cosas que se hacen mal en campaña. No, Ricardo, debe ser siempre. Buenos días, cariño, gracias por esperar. Buenos días, gobierno. Adelante. Este, dos palabritas, por favor, si me permiten. La primera es que a Uriere y a esos sindicalistas que no protesten por el aumento de los combustibles porque ya hay que dejar que suban indefinidamente. Y la segunda es, Zeneida, vamos a felicitar al periodista Donald Trump por la entrevista que le hizo al presidente Danilo Medina. Qué fuerte tú eres, amiguito, ¿eh? No me le hagas eso a Zeneida que no fue eso lo que ella quiso decir. Buenos días. Buenos días. Dígale. Porque ella señala la vergüenza de hablar tanto a favor de un gobierno que ha hecho, ha saqueado al pueblo, a todo el mundo aquí. Es su gobierno, lo está defendiendo, gracias, buenos días. Buenas. Aló. Buenos días. Hace el día que me llamaba a Baibón, desde Cotuí. Qué bueno, ay, mire. Y se le cae. Se le cae la llamada. Marque de nuevo, por favor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Luis Rodríguez, San José del Puerto, contestándole a Ricardo. Ricardo, escuché en el programa aquí en Madruga, de Atraña Salazar, que allá en Puerto Plata mataron un fiscal. Y allá había también un señor que era el juez. Entonces, el juez que estaba allá cuando mataron un fiscal era Fran Soto, pero yo era última. En la fortaleza de allá, de Puerto Plata, hicieron una reunión un narcotraficante con el coronel John F., que él lo invitó, porque estaban peleándose por la cuestión de la droga. Y él le dijo, ese general le dijo, no peleen, muchachos, que ahí perdemos todo. Eso ha sido el peredicto de Fran Soto hoy. Buenos días. Buenos días. Seneida. Lo que resulta es que Ricardo y Seneida son dos cerebros fundidos. Estas gentes tienen tres, cuatro nominillas y cobran con un nombre diferente y le dan los chelitos. Ellos son personas que son identificadas con defender los indefendidos. Y no se debe criticar a esas personas, porque él no tiene nada que aportar en cuanto a su mente. Es una mente muy pobre, porque los indefendidos en ninguna parte del mundo se defienden. Bien, muchas gracias. Buenos días. Sí, buenas. ¿Cómo estás, Ivonne? Bien, adelante. Desde Winston, Connecticut, transmisión del vivo. Adelante. Oye, una pregunta para Seneida. ¿Puede que a mí no fue un trabajo allá? Pero usted está loco, señores. No le digan eso a Seneida, que Seneida es una señora honorable. Buenos días, trabajadora, comunitaria. Oh, oh. Buenos días. Buenos días. Aló, Ivonne. Buenos días, mi querido. Le hablamos muy bien. Ajá. Dice, yo me siento hasta molesto porque, ¿cómo es que el ayuntamiento del distrito le exige, o sea, le carga al pueblo, le recorre la basura, en vez de cobrarle al gobierno el 70% que le retiene, que debe de pagarse lo que por él le toca, y que al único que no se respeta aquí en un municipio, en este país, ¿por qué no se le ocurre recortarle el presupuesto a la educación, a ese engendro del despacho de la primera dama, que ni siquiera por el ejecutivo he creado? ¿Eh? Algo de educación, sí. Digo, del distrito, sí. Sí. Bueno. Y el ayuntamiento, ¿por qué? Ahí está. Usted se refiere a lo que pierden, a los 700 millones que pierden, dicen, en las alcaldías, por el subsidio a la basura por un lado y por otro, ¿cómo se los recortan? Yo creo que el despacho de la primera dama tiene un presupuesto más alto que el de salud, incluso. Buenos días. Buenos días. Sí, mira, eh. Lo tenía antes, pero parece que ninguno de los dos, ninguno de los dos recibe agua, yo no sé qué es lo que está pasando, porque nosotros tenemos tres semanas sin agua. Usted sabe que lo que... No hay agua, ningún día de los que nos hacían acá. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Lo que pasa es que se ha juntado, ¿cómo es que se dice? La no sé qué con la necesidad. La necesidad con el hambre. Con el hambre. Pero antes de la crisis de agua, nosotros venimos padeciendo eso, de que al diarista no le mandan agua. Así es, mi querida, pues eso es lo que digo, se juntó el hambre con la necesidad, porque ustedes desde siempre están reportando la falta de agua, y ahora en estos días, imagínense. Bueno, pero vale la denuncia y estamos para eso. Con gusto la canalizamos. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues, yo estoy hablando de Nueva York. ¿Sí? Yo estoy hablando de la Cámara de Diputados, una publicidad innecesaria, hablando de los diputados de Ultramar, una gente que no han hecho nada por nosotros, y me están cobrando 10 dólares por entrar a nuestro propio país. Nosotros habíamos nacido allá, y esta gente no ha hecho nada. Y la Cámara de Diputados se suelta con un anuncio innecesario, carísimo, donde hay en los oficiales que hay máquinas que no hay tomografía, para hacer una tomografía a un paciente. Esto da pena, y me lo voy a estar. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ti. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día, Ivón. Pedro Mota, de La Romana. Buenos días, Pedro. Oye, Ivón. Dígame. Es verdad que esto político, no saben cuándo ya ellos, el pueblo, no quiere saber de ellos. Ayer estuvo Danilo Medina aquí en La Romana, y para entrar al sitio donde Danilo estaba, al público, le ofrecieron ya los 100 pesos a cada persona, y la persona decía, si no me dan los 200, no entramos. Y buscaron, guau, buscaron cosas que no era que se había ido, como quiera, se dio, como si el presidente de la República no estaba ahí. Ahí está. Muchísimas gracias. Esta última llamada ya, última llamada, y nos vamos a la pausa. Buenos días. Buen día, Ivón. Sí, señor, diga, Julga, que nos vamos. Sí, Ivón. Señor. Es Felipe de Desmoca. Adelante. Que venga Danilo aquí a buscar regalos que les tenemos. Ah. Lo mismo que le hicimos a Horacio y a Lilith. Ay, Dios mío, señores, mejor nos vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, señores, aquí estamos de nuevo con todos ustedes, dándonos buenos días en esta segunda hora de este Gobierno de la Mañana. Hoy, lunes 25 de marzo del año 2019, cuando son exactamente las 6, 4 minutos, y agradeciendo a quienes se incorporan ahora a este espacio, el Gobierno de la Mañana. Linares, buenos días para ti, mi querido. Muy buenos días, Ivón Ferreira, buenos días, Jesús Nova, Milagros Veras, Josefina Capellán, Cundo Camarena, y toda la población dominicana que sintoniza esta Z101, este Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A finales de los años 90, se establecía como punto neurálgico en los cárteles colombianos la República Dominicana como puente. Específicamente en el año 1998, varios narcotraficantes, entre ellos algunos que pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba, luego, posteriormente, al 2008, 2010, 2012, tanto en los tribunales de paz como en los tribunales estadounidenses, o antefiscales estadounidenses, relataban cómo era su negocio y cómo incluían a la República Dominicana. Y uno de ellos fue Martín Peñaranda Osorio, alias El Burro, que perteneció a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba. Y él narra que desde el año 1998, cobraban impuestos de guerra a los narcotraficantes para autorizar el envío de droga desde playas de Guayacá, eso es en Magdalena, Colombia, hacia países como Venezuela, Haití, Jamaica y República Dominicana. Casi 15 años enviando esto, datos que la DEA afirma de que controlaban cerca del 25, de que esas organizaciones poderosas controlaban cerca del 25% de la cocaína que se traficaba en el mundo. Y, ¿por qué me llama la atención esto? Porque estamos hablando aproximadamente, Jesús, de 100 toneladas de cocaína pasadas por el Caribe. 100 toneladas de cocaína pasada por el Caribe. Y cualquier persona diría, ¿eso fue en el 98? No, eso fue desde el 95 hasta el 2010, 2012. Porque estas personas fueron extraditadas por el gobierno colombiano y allí dieron esas declaraciones. Pero también en la justicia de paz, en el proceso de paz en Colombia con esas desmovilizaciones, muchos paramilitares han colaborado. Y no deja de existir República Dominicana, Jamaica, Haití y Puerto Rico como puntos de enlace para que esa droga llegue y penetre a los Estados Unidos. ¿Por qué me llama la atención todo esto? Porque nuestras autoridades, nosotros las vemos aquí persiguiendo el delito del narcotráfico. Pero si tú te vas a la génesis del tema y te vas al origen del tema, tú te encuentras con datos escalofriantes y entonces uno se pregunta, ¿fue posible este poderío de narcotraficantes en el país sin la connivencia de las autoridades militares? Yo pienso que no. Yo pienso que también le tocó una gran responsabilidad a los hombres y mujeres que en un momento detuvieron o intentaron detener ese flagelo en República Dominicana. Pero otros hicieron su agosto. Y aquí caminan en un mundo que se olvidan las cosas rápidas en nuestro país, pero ese daño a la juventud de hoy está hecho ya hace 20, 25 años. Y por eso lo traemos a colación, porque no podemos pretender que ni DNCD, ni las Fuerzas Armadas, ni el DICAN controlen el flagelo narcotráfico sin antes irnos. ¿A qué ha pasado? Estamos hablando de 100 toneladas de cocaína pasadas por el Caribe en un espacio de 15 años, de 10 años. Datos suministrados por la DEA. Y son datos escalofriantes. ¿Y por qué me llama la atención? Bueno, porque ahora nosotros tenemos un can con un señor que se llamaba Richard Miguel Gloss Ovalles, o Richard Molina Ovalles, que este señor sale huyendo en el año 1998, luego de una condena de tres años de prisión, y a él le dieron una libertad condicional y llegó a la República Dominicana. ¿A qué llegó a la República Dominicana? Este no se reinsertó a la sociedad como tal. ¿Llegó al paraíso? Llegó al paraíso y entonces comenzó a hacer su conexión, lógicamente, con los cárteles suramericanos, y las estructuras dominicanas. Ya la DEA, hacía unos años, le daba seguimiento, el FBI y todos los organismos internacionales, porque ya el señor estaba un poquito ya pasado de la línea, como se dice en el narcotráfico. Cuando se da cuenta de la persecución, se quita la vida. Había logrado una doble identidad. Aquí hay un problema con eso. Aquí tenemos más de 30 personas detenidas en Estados Unidos por el mismo problema. Llegan a la República Dominicana, logran una doble identidad, o arrancan para Estados Unidos o arrancan para España. Y eso ha estado ocurriendo. Y uno dice, se pregunta, Machete es fortuito. Richard Glass es fortuito. Esos 30 que están en Estados Unidos son fortuitos. Figueroa. Figueroa Agosto es fortuito. Entonces, a nosotros lo único que nos dejan es el escándalo y el entretenimiento. Y muchos cárteles, y le quito la palabra a Ivón, cuando dice que el cártel de Figueroa se convirtió en un cártel de mamacitas y porno, desnudando a la mujer dominicana. Porque una cosa es que la mujer, una mujer, se mete en un acto ilícito y bueno, se metió en un acto ilícito, pero tiene derecho a la dignidad. Tiene derecho a que se le respete su dignidad. Porque si en un tribunal se le descarga, como en el ejemplo de Madeline Bernal, siempre voy a hablar de ese tema, esposa del coronel González, González González, que fue asesinado ahí en la Sarazota, a esa señora se sometió, pero se le publicó y el CD lo comprábamos a 50 pesos, recuerdo yo. Y a todas las que Figueroa como Gígolo. Récord de ventas en Puerto Rico. Récord de ventas en Puerto Rico, entonces es un... Récord de ventas en Puerto Rico. Un video que salió de la Procuraduría General de la República. Sí, entonces muchas veces uno se pregunta... Sí, uno se pregunta que hay gente que hoy tú lo ves y por eso hablo de la génesis, del origen de todo esto. Y uno lo ve ahora defendiendo a figuras y personas que yo también la defiendo. Ahora, no voy a comprar el discurso, no voy a comprar el discurso de una defensa mutilada, porque si vamos a defender a la mujer, vamos a defenderla. a todo pulmón y en todos los escenarios. La República Dominicana como punto estratégico en el Caribe es importante para Europa y es importante para los Estados Unidos. Y un ejemplo claro es la visita del presidente Medina a Estados Unidos y la importancia que le ha dado Trump a el Caribe. Yo creo que allí cuando se toque el tema de Venezuela, lógicamente se tiene que tocar a la República Dominicana como una víctima más de todo este proceso político. Una víctima más porque entonces nosotros estamos reconociendo a Guaidó, pero en un momento determinado reconocimos a Maduro, establecimos negociaciones con el gobierno de Chávez, donde su gobierno, por ejemplo, tiene una amplia representación en nuestra refinería de petróleo y por eso entonces y todas las cosas económicas que envuelve esto, usted ve la importancia que cobra República Dominicana para los Estados Unidos. Yo creo que el presidente Medina se anotó un punto positivo cuando le pide reformar algunos puntos estratégicos económicos. ¿Y por qué? Bueno, porque República Dominicana está desprotegida, Ivón Jesús. Está desprotegida en muchos temas, incluyendo el narcotráfico. No me digan ustedes a mí que con este dato revelador que hoy sale publicado en innumerables cables y en innumerables noticiarios colombianos, no me digan que con estos datos República Dominicana seguirá luchando de manera efectiva y enérgica contra el narcotráfico. Yo creo que la respuesta a todo esto es una ayuda mancomunada y que Estados Unidos se integre más a la persecución del narcotráfico en República Dominicana. Vámonos a la pausa, venimos de una vez. Bueno, señora, aquí estamos de regreso con todos ustedes. Este es el gobierno de la mañana. Iniciamos la semana, una semana con una sequía agudizada y profundizada y la Armada por allá carreriando lavadores de vehículos en el entorno al faro a Colón, pero no acarrearon a lo que fueron y levantaron unas planchuelas ahí en el parqueo, ni lo que se parquean en las gramas, ni lo que sacan el material de las granceras, si fuera así hace rato que ese tema se resuelve. Pero bueno, no es el punto y es Milagro que viene con su tema. Buenos días, Milagro. Gracias, buenos días, Ivón, buenos días a todo el equipo de la Z-101, gobierno de la mañana y por supuesto a todos nuestros oyentes que están del otro lado. Gracias por estar ahí. Señores, hoy mi comentario tiene que ver con el soberano, el cual no vi, porque una, porque nosotros tenemos que madrugar aquí y es muy difícil sentarse a ver un programa kilométrico que al final siempre termina al filo de la medianoche. Sin embargo, uno está pendiente de los comentarios que surgen al día siguiente, cosas tan banales como las mejor o peor vestidas, como el contenido real del programa que este año ha tenido y sigue teniendo numerosas críticas porque al parecer cada vez es de menos calidad y se premia. En este caso, quiero destacar los antivalores. María Cela Álvarez denunció que recibió amenazas, amenazas tras comentarios que hizo sobre el alfa. Hizo comentarios porque el alfa fue premiado en esta edición de los premios El Soberano y obviamente ella hizo un paralelismo sobre el discurso del alfa frente al público cuando fue a recibir su estatuilla versus qué promueve el alfa con su música. por razones de la emisora y las transmisiones y el YouTube yo no puedo subir realmente el audio que puso a circular María Cela cuando hizo el contraste sin embargo saqué algunas perlas para que ustedes puedan entender. El alfa decía en su discurso quiero decirle a todos los padres que están aquí que tenemos que volver a los valores sin embargo un estribillo de sus canciones dice cuánto tú me cobras para ponérteme de espalda esa perla luego dice tenemos que darle educación a nuestros hijos y dice la traigo de Colombia y la subo para Nueva York todo el mundo sabe que nos estamos refiriendo a droga la traigo de Colombia y la subo para Nueva York cuando aquí se habla todos los días de que la República Dominicana es un puente para las drogas que se ha dicho en todos los ambientes y en términos noticiosos en innúmeras ocasiones en comentarios y en la prensa escrita cuando hay cargamento que vienen desde Colombia y obviamente dicen que la República Dominicana es un puente para trasladarla a los Estados Unidos luego dice tenemos que traer los valores que nos dijeron que nos dieron nuestros padres pero hay otro estribillo de una de sus canciones que dice tengo 20 mil cueros 30 mil camas otro dice si en un año no me hago millonario me doy un tiro si en un año no me hago millonario me doy un tiro eso es haciendo referencia a esa frase célebre de Pablo Escobar y Gaviria cuando le dice a su primo Gustavo Gaviria que si en un año él no tiene un millón de pesos él se daba un tiro bien la otra perla dice la hierba que yo fumo nosotros la hierba que tú fuma nosotros la tenemos y por ahí se va yo tengo los timbales para no decir en el término que él lo utiliza per se en su música yo tengo los timbales de King Kong díganme ustedes si eso no es una perla sobre todo para ir a subir a subir a recibir un reconocimiento artístico un reconocimiento que se supone que pone de relieve y que y que a nivel internacional destaca los valores culturales de la República Dominicana y esto es más que una afirmación una pregunta cuando es María Cela Álvarez la que hace su comentario y hace el paralelismo y hace la comparación y sabiendo nosotros quién es María Cela Álvarez obviamente es una persona de peso y está diciendo una realidad pero por otro lado yo quiero decirles a ustedes qué es lo que consume la juventud dominicana qué es lo que está promoviendo en sí el ALPA qué perlas son estas que les deja caer de manera subliminal a la juventud dominicana que obviamente también por su falta de experiencia porque es un mensaje que va a la psiquis qué es lo que él está diciendo vende droga fuma droga hazte millonario en un año etcétera etcétera el el des el desvalor o sea la falta de sentido la falta de elocuencia en lo que dice contrapuesto con lo que hace cuál es el valor que le está dando a la mujer dominicana cuando dice que tiene 20 cueros y 30 camas o sea es es como para usted agarrarlo y hacerle un análisis profundo y decir qué es lo que hay en la cabeza de este muchacho pero por otro lado señores para seguir hablando del premio El Soberano que este ayer este fin de semana Cani García una estrella internacional tuvo una presentación aquí a quien tuvo de contraparte y dijo perlas sobre Techi Fatule adivinen quién estuvo ausente de los premios soberanos este año Techi Fatule Techi Fatule que es una muchacha joven emprendedora y que tiene mucho que exhibir en cuanto a letras a talento y a su música si ustedes no la han escuchado por ahí hay una emisora muy juvenil que pone con mucha frecuencia sus temas que han calado en la juventud y que tienen un mensaje real que decir pues a Techi le dijeron que simplemente ellos no se enteraron que ella tenía producciones este año 2018 sin embargo es una muchacha a la que a la que Cani García elogió por su gran talento y le expresó muchísimo cariño en su presentación usted agarra para que haga la comparación para que no se diga una cosa por otra ni que yo estoy favoreciendo a una a una muchacha por otro son dos talentos dominicanos verdad usted agarra y pone un poco de música del alfa y se busca también en youtube a Techi Fatules y usted escucha la letra y la música de ambos y usted saca sus propias conclusiones el premio El Soberano lamentablemente cada vez cae más bajo este año ha tenido numerosas críticas y a estas le sumamos esta el alfa sus antivalores y que es lo que promueve su música para la juventud dominicana vámonos a la pausa venimos de regreso con todos ustedes este es el gobierno de la mañana es la Z101 y ella es bueno preguntaban que la rubia bueno la rubia que nos importaron de donde ella es capitaleña no vino de ningún lado ella es de aquí es una mezcla de nahuaymoca pero criada en la capital ah bueno ya ustedes saben viene ahí yo quiero solidarizar ella es Z101 desde hace muchísimo rato para que no se vayan a pensar como que algo nuevo no y es una ficha del periodismo verdad una reportera de 80 mil años que ama profundamente del reporterismo y entonces a mi me encanta eso y tu que quieres incidentar el turno ajeno digame ahora quiero aprovechar que tengo una mujer hermosa al lado para solidarizarme porque no hay cosas que le guste va una rubia que a un moreno con josefina no hay forma con josefina no hay forma con josefina no hay forma eso no hay forma ni que enamora los dos minutos que ella tiene y tu quieres cogerlo y si ella te lo permite josefina buenos días tu resuelve adelante señores buenos días yo también me solidarizo con mario acela no no a josefina violencia quien en una cabina se le pasa por la mente yo te voy a premencionar no llegar con una mente déjame tirarle un piropo a ivón ferrera ojo 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 no ojo josefina dime si el piropo no es si el piropo no es perturbador te ha visto una mujer cuadrada la trompada dale josefina dale dale señores el tema de los lavacarros que lo trajo ivón tempranito en la mañana y que estamos desde el jueves señalando ha copado la atención de muchos sectores sobre todo aquellos carwash que son los que están ahora mismo ofreciendo los servicios en este caso se le tiraron a la gente del faro a los muchachos del faro que por cierto continúan lavando carros porque ellos llevan su agua no es agua de la que aporta el producto y no es en el faro josefina sobre todo es en los alrededores del parque del parque del este pero pongo el faro como ubicación para que la gente se centre porque tú sabes que el faro todo el mundo lo conoce ahora el parque nadie va a conocer las instalaciones deportivas que son las que realmente nos llenan los pulmones de oxígeno estas que aparte de ser deportivas tienen bastante bastante árboles y es muy agradable el ambiente estos muchachos se mantienen ahí y la que se querían tragar con una terminal de autobuses pero que no le salió el cuento así mismo el cañero dice que te está esperando cerca un día de hoy para decirle mami principalmente que les voy a decir bueno durante el fin de semana yo tuve en una oficina una reunión de aspecto personal y llega a esa reunión una persona que por cierto interrumpió la 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 actividad que teníamos y él es de la asociación de lavaderos de caja ellos van a fijar una posición porque dicen que las autoridades están atentando contra su trabajo y contra la libre empresa yo le explico y le digo si pero indistintamente de a los car wash y a los lavaderos hay que ponerle control con el tema de la botadera de agua que no es un secreto hay muchos lavadores que dejan su manguera abierta esta manguera bota aguas raudales aún ellos estén untándole líquido a una goma y esto hay que controlarlo no estoy de acuerdo con que a los lavadores de carro a los car wash se cierren porque indistintamente de es muy desagradable andar con un vehículo sucio se ve realmente desagradable pero también es una realidad que estamos viviendo una sequía como hacía tiempo no tenía la República Dominicana y de una u otra forma tenemos que racionalizar el agua entonces deben ponerse de acuerdo tanto los administradores de car wash los que lavan carros para racionalizar el agua pero no estoy de acuerdo con que las autoridades le tiren a la policía y a los organismos de represión para evitar primero han tenido ellos datos y estadísticas de cuántas familias comen de las limpiezas de los de los carros no tienen ni idea además que es un asunto de salud lavar el carro es un asunto de salud porque todo lo que tú consumes y lo tienes esa basura pero esa es otra otra partecita del problema porque estamos hablando de tiempos en lo que se racionaliza pero donde no se hizo prevención pero donde no han actuado igual para prevenir que los ríos en tiempos de sequía estén como ten exactamente ahí se suma la doble moral ahora si tenemos que racionalizar que obligatoriamente todos tenemos que hacerlo pero las autoridades entonces se empeñan en coger ahora mandarle bomba a los más chiquitos cuando no tienen los lineamientos y las políticas claras y establecidas o la tienen pero no la hacen cumplir beneficiando a unos cuantos de dinero haciéndolos ricos y poderosos con dinero que al final irán para la campaña política y acabando con una realidad y es el futuro de la República Dominicana un país tropical donde el afluente de agua era hermoso todo el mundo hablaba de las bondades y las virtudes de nuestro suelo de nuestra hidrografía y hoy lamentablemente no lo tenemos tú sabes lo que llegó a decirme a mí el encargado de los lavadores que eso le pasa al gobierno por no desalinizar el agua del mar que verdugo por eso el llamado a los dos sectores tanto a los lavacarros para racionalizar a los car wash y a las autoridades que vayan a lavar los carros con el agua del mar con el ¿verdad? definitivamente señores si esto no se arregla mañana ni lavaremos carros ni tendremos agua de regreso con todos ustedes a las 6.38 minutos este es el gobierno de la mañana Z101 y entonces vamos a tener como un sello hoy tema y tendrá que ver con la visita del presidente Danilo Medina quien terminó agradeciendo mucho a Donald Trump el interés no solamente de su país sino de la República Dominicana ¿cómo se llama la chica esta que saltó con esa perla un apellido Alcántara que se me dio en el cuerpo del presidente Danilo Medina en ese ejercicio de deslices medios extraños que sabemos que son desliz pero que siendo en el presidente de la República y de manera tan reiterada a mi me resulta preocupante y creo que debe acogerse a lo que tu has sugerido señor Nova que es que se dé sus vacaciones hemos sugerido aquí más de una ocasión varias veces que el presidente de la República el licenciado Danilo Medina tiene que tomarse unas vacaciones los presidentes en el mundo lo hacen de forma obligada empezando por el que en él fue a visitar al presidente norteamericano Donald Trump toman vacaciones obligatorias porque hay un exceso y hay un desgaste demasiado grande por la cantidad de responsabilidades que tiene un presidente el licenciado Danilo Medina tiene que tomarse unas vacaciones no importa que él esté fajado con la reelección o que su grupo esté fajado con la reelección o no tiene que hacerlo por su propio bien porque está cometiendo una serie de errores que tienen que ver con el cansancio mental y sus asesores deben ayudarlo con esto porque a final de cuentas él le está haciendo daño a su propia imagen y a la imagen del país cuando sale con este tipo de cosas que obviamente no son simples pifias sino que tienen que ver con un agotamiento que tiene por sí el presidente de la república que en todo este tiempo hablamos de siete años en el manejo de la cosa pública no ha tomado diez días de vacaciones junto a su familia para ir a votar un poco el golpe de las responsabilidades que él tiene como mandatario de la nación eso es lo que creemos por esa parte no estoy tan convencido de todo lo que ha estado diciendo el presidente de todas las bondades de la visita aquí uno podría entrar en el mundo de la especulación Ivonne porque cuáles serán los acuerdos que le habrá pedido el presidente norteamericano al presidente dominicano qué tendrá que ver todo esto con Venezuela qué tendrá todo esto que ver con Haití son muchas las cosas que se podrían manejar con relación a esto por supuesto dentro del plano de la especulación porque en profundidad no vamos a saber nunca lo que trataron lo que hablaron con lo que acordaron el presidente dominicano y el presidente norteamericano Donald Trump en estos dos minutos que me quedan quiero decir lo siguiente es con relación a obras públicas obras públicas ha anunciado que estarán cerrando parte de los elevados de la John F. Kennedy a partir de hoy desde las 10 y 30 de la noche hasta las 5 de la mañana ojalá y que nuestros amigos de obras públicas se den cuenta de la situación de oscuridad que sigue habiendo en esta zona desde la Lope de Bea hasta después de la Ortega y Gasset señores eso es una locura pusieron lámparas y funcionaron dos semanas lo que está ocurriendo allí es terrible allí se están produciendo atracos accidentes se siguen subiendo los pilotillos porque tampoco al bajar del puente del paso a desnivel de la avenida Tiradentes hay ni hay iluminación ni hay señalización y se siguen subiendo los pilotillos y se siguen destruyendo vehículos allí ojalá y que dentro de toda esta parte que corresponde a la limpieza pongan también dentro de la agenda la iluminación y señalización de toda esa zona porque se mueve muchísima gente allí en las noches hay una congregación cristiana que agrupa casi diariamente a miles de personas ahí en la John F. Kennedy entre Tiradentes y Ortega y Gasset y cruzan a tomar vehículos y son atracados porque ahí lamentablemente son un pandemonio hace un año y tanto tú trajiste ese comentario y nos escribió a nosotros te recuerdas Marlon Joan Ramírez que tiene un grupo incluso conoce a tu hermana y nos decía que no son ahí y en la Ortega y Gasset hay un puente por ejemplo el puente peatonal está no está en uso pero lo tenemos ahí esperando que se derrumbe el puente que está frente al hospital al hospital a la Fuerza Armada nunca ha sido utilizado no sabemos por qué no lo destruyen eso no tenemos idea porque eso nunca ha sido utilizado por nadie ni para nada la gente sigue cruzando por abajo permanentemente frente a las autoridades y el puente está ahí hace años que se construyó pero bueno lamentablemente esas son las cosas que vivimos en nuestra nación y las autoridades de obras públicas por favor hagan caso a lo que estamos pidiéndole porque no queremos nosotros pensar que sea la vida de un funcionario de un hijo de un funcionario el que se pierda allí o el que atraquen allí le den un balazo y lo maten como estamos viendo para que entonces hagan caso eso es lo que no queremos por el bien de todos y de todas porque a final de cuentas cada vez que se pierde una vida es de un dominicano o no de una dominicana porque la irresponsabilidad de algunas autoridades nos lleva a vivir en un peligro permanente porque sencillamente no asumen lo que les toca vámonos a la pausa de nuevo regresamos bueno pues si ahí está y vamos a compartir un poco el comentario pero la pausa fue necesaria sus compañeros y entonces un poco de especulación respecto a la visita del presidente Anelo Medina al presidente Donald Trump él vino y trajo toda una respuesta de lo que había sido esa visita yo bueno perfecto la tomamos a bien Danilo Medina sin embargo es mi derecho no creer no tengo por qué creerle y puedo hacer mis propias lecturas sobre todo cuando hay razones por las que no necesariamente tengo que creer lo que dice el presidente Danilo Medina y esas razones son simples ha mentido en otras ocasiones entonces aquí hay todo un escenario que pudiera prestarse porque siento que si se ha venido y de ese viaje lo que vino fue el oye me santiguar a los PLDS para la repostulación del presidente Medina y claro ayer hubo una muestra bastante bastante amplia con me parece que dos visitas al interior del país una a Dajabón y creo que también estuvo en Baní el presidente creo no lo tengo confirmado pero sí a Dajabón porque circuló a través de las redes sociales un trabajo interesantísimo de esos reportes callejeros de cómo en las distintas estaciones de expendio de gasolina estaban una cantidad enorme de motoristas que decían incluso no podemos compartírselo por aquí porque bueno somos radio aunque nos pretendemos un poco televisión pero sí lo verán supongo en alguno que otro programa donde decían que se les estaban llenando de gasolina sus motores porque iban al acto donde se iba a proclamar la repostulación de Danilo Medina muy a pesar de que la constitución lo prohíbe viene a cuento entonces el tema y la visita y el encuentro con el presidente Donald Trump y les digo es mi lectura y es especulativa y es a lo que tenemos derecho bueno ahí hay muchos casos casos que tienen que ver con el tema de la corrupción en los últimos días incluso aunque se ha sacado rápidamente de las agendas como es el caso por ejemplo eléctrico que parece la de nunca acabar con algunas investigaciones y que entonces revuelven algunas investigaciones del consorcio que involucra las plantas de Punta Catalina que es el caso de Tecnimón y que eso te llevaría Odebrecht y te llevaría Joao y te llevaría algunas preguntas que había que hacerle al propio presidente Medina pero además otros actos de corrupción en su propio gobierno que en los Estados Unidos no porque les importe un comino la corrupción que pudiera generarse o como nos pudiera impactar a nosotros aquí sino por un asunto puramente de negocio cuando ellos no han sido beneficiados en esos casos por ejemplo y yo creo que fue una especie como de toma de DACA que yo santiguo tu reelección ¿verdad? porque tú me das apoyo entonces con el interés que tiene entre otros entre otros países desarrollados Estados Unidos en Venezuela por el lugar estratégico que nosotros ocupamos y entonces nosotros obviamos los temas de corrupción que arrastraría por ejemplo el presidente Danilo Medina o cerrarle la puerta a un candidato que no es el candidato del gobierno de los Estados Unidos de América entonces eso dentro del tema de la especulación a mí me hace mucho sentido porque total al fin y al cabo harinas del mismo costal Donald Trump por un lado Danilo Medina por otro y todos los que en estos países detentan el poder que si ha habido corrupción que no ha sido enfrentada como se ha debido aquí en nuestro país por supuesto recuerden aquello que sacó toda una serie más de casi cuantos casos 200 en todo lo que lleva Danilo Medina al frente del Estado cuando el embajador norteamericano precisamente se le preguntaba sobre los temas de corrupción que ponía en relieve en el gobierno de Danilo Medina y aquella respuesta de cuál corrupción cuál corrupción entonces esa corrupción la saben muy bien en Estados Unidos entonces nosotros nos obliga y hubo ha sido Estados Unidos quien la ha sacado y hubo mucha tibieza por ejemplo de Danilo Medina o del gobierno dominicano respecto al tema de Venezuela en principio hasta que al final en unas actitudes bastante incoherentes que tú al final bueno ya nos queda mucho más claro pero la posición y esa firmeza que ellos debieron de tener respecto a otros países con el tema de Venezuela no había sido nuestro país entonces ¿qué necesitan los Estados Unidos? ¿con qué se ha estado especulando que aquí se le ha querido tirar la toalla y que no todos hemos comprado el cuento? bueno ellos necesitan esa plataforma porque somos una posición geoestratégica donde ellos necesitan enclaves en la región Estados Unidos para el tema Venezuela entonces bueno usted se pone de tapete para decirlo de la peor manera y entonces nosotros nos hacemos los locos con los temas de corrupción y vaya usted por su repostulación violando la constitución que al final de cuentas es un pedazo de papel y entonces así le va bonito tanto a Trump como a Danilo y esa es mi lectura que no tengo por qué comprar todo lo bello que dijo Danilo Medina porque como me ha mentido otras veces ¿por qué no habría de hacerlo ahora? ¿Qué? Llévatelo es el gobierno Z-101 Z-101